¿Estudiar o trabajar? ¿Carreras tradicionales o carreras nuevas? ¿O ocasiones? ¿Elijo lo que me gusta? ¿Elijo lo que me sirve? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué habilidades considero que me son útiles? ¿Qué cosas no me gustan? ¿Cómo no quiero hacer? ¿Qué tengo para ofrecerle a los demás? ¿Qué cosas te gustan hacer? A mí me gusta cocinar Me gusta mirar series Viajar Me gusta tocar el piano Me gusta salir a bailar Me gusta jugar a la pelota Andar en skate Sacar fotos Andar a caballo A ver, la vocación se va construyendo No nacemos con una vocación, ¿no es cierto? En esa construcción depende tanto la familia Los grupos de pares Los colegios, las escuelas Los clubes Vocaciones llamado Y en realidad no es que la carrera me llama Sino voy a ir construyendo una carrera Que pueda entrecruzar Tanto mis intereses, mis preferencias Mi forma de ser Porque eso también influye mucho Las características de nuestra personalidad Me gustan mucho los planes Y justamente por eso también me gusta la idea de proyectar Y la arquitectura y eso Desde el momento en el que me planteé de verdad Que lo que quería estudiar era arquitectura Pensé en el tema económico Y dije, esto va a ser redituable Me irá bien Me contratarán Tuve esas preocupaciones Pero al fin y al cabo es lo que quiero hacer Y no importa Si yo disfruto y soy feliz haciéndolo Yo no creo que sea un problema Y acá vamos un pozo enorme, enorme, enorme Voy a ir a estudiar licenciatura en el arte de la escritura Estudia todo lo que es la literatura en sí La escritura, la redacción Y está muy relacionado con el arte Que es lo que a mí me llena, digamos El arte, sea cual sea Es un lugar donde uno puede expresarse Donde uno puede hacer uno mismo Esa libertad del pensar Del pensar por sí mismo De que no te metan cosas en la cabeza Esto es así, así, así O sea, el estudio genera eso Genera que uno se replantee las cosas Que uno cuestione Que uno responda, pregunte Defienda lo que es suyo Uno va abriendo su cabeza Y al principio con la lectura Te gusta, le llegan a gustar hasta 20 carreras Y eso los desorienta aún más al principio Pero eso es bueno Eso es bueno Porque en esa desorientación Va a llegar un momento Que comenzás a descartar algunas Y vas a seguir estrechando el camino Hasta que decidís Gente lírica, mentales Yo siempre me entretengo Pero diciendo la verdad de lo que pasa Siempre comparto hip hop Y lo hago con broda en la plaza Quería seguir la carrera de maestro mayor de hora Y ver si de ahí puedo sacar arquitecto Sería genial Pero vamos por maestro mayor de hora ahora Me gusta bastante la construcción Ya hace 5 años que estoy trabajando en eso Así que como no tengo como decir un trato económico Mi familia que tenga mucha plata Como para ayudarme con un estudio O empezar con una casa O cosas así Que otras personas sí tienen la posibilidad Los hijos la ayudan con el estudio Y todas esas cosas así Pero no tengo esas mismas posibilidades Yo cuando termine la escuela Me tengo que bancar los estudios por mi cuenta Lo de los centros de desarrollo Que es un proyecto que vengo pensando hace un tiempo Y también escribo, escribo, escribo Y pienso mil formas, mil maneras de lograrlo Empezar a pensar otras formas de generar energía Empezar a pensar otras formas de alimentación Otras formas de todo Tratar de contactar gente que tenga huertas Saber cómo funciona eso Y la energía sustentable también Y la construcción, todo Y también que no sea cara Porque eso me parece clave Empecé a hablarlo y empezaron a llegar libros Y todas cosas de lo mismo Es como que ya no me distraigo con nada Porque todo lo que me llega es parte de lo mismo Entonces eso también me aclara, ¿no? En realidad tenía ganas de irme con mi prima Porque mi prima va a estudiar baile Pero no, no No me quise enfocar en eso Porque ahí sí me iba a costar Capaz que me costaba más Porque yo lo que bailo No lo bailo por O sea, profesionalmente O sea, con estudios Yo lo bailo porque me gusta Pero seguramente capaz que en algún momento También lo recapacite Por ahí en una esa, quién sabe Tengo pensado dentro del ejército Hacer unas carreras de oficio Así que de ahí una vez que salga de ahí Me voy a dedicar a eso Yo creo que lo importante es lo que a vos te agrade Que puedas levantarte todos los días Con cierta alegría Pensando que vas a hacer algo que te gusta Que vas a hacer algo por la comunidad ¿No es cierto? Es decir, los intereses y las preferencias Son lo fundamental Yo creo que ya tengo un proyecto de mi vida Y es eso Poder poner ahí la flor del vivir Para que la pueda agarrar el que quiera Y también, clave No esperar verlo Porque eso si no También me puede llegar a ser una frustración en mí Si no como saber que yo la estoy dejando Y que el que la quiera agarrar La va a agarrar Y que a mí me va a parecer gente Que ya la agarró quizá antes que yo Y me va a estar dejando otras rosas Y ahí caen flores más grandes No, no me acuerdo Pero yo lo único que sé Cuando era chico Lo único que quería era jugar No quería jugar nada más No me acuerdo Sabíamos jugar así A los caballos Con mis vecinos Sabíamos ser cada locura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!